Continuamos con nuestra serie de videos acerca de las identidades trigonométricas En este video vamos a demostrar esta identidad Miren, tenemos que la raíz de 1 más seno cuadrado sobre coseno de alfa que multiplica a esta suma de estas dos raíces es idéntica a 12 cante de alfa Miren, en esta primera raíz tenemos coseno al cubo sobre 1 más seno cuadrado más y en esta raíz 1 más seno cuadrado sobre coseno de alfa De hecho, es lo mismo que tenemos acá Entonces, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos demostrar esta identidad? Entonces, para mostrar esta identidad partamos del lado más complejo para llegar al más simple Vemos que esta raíz yo puedo hacer, como aquí tenemos a que multiplica a b más c Si decimos que esto es a, esto es b y esto es c Yo puedo utilizar la propiedad distributiva Vamos a utilizarlo, voy a multiplicar primero esta raíz con esta y luego esta con esta Pero vamos a reescribir la expresión tal como está Recuerden que siempre vamos a hacer una demostración Partimos de lo que conocemos, en este caso el lado izquierdo Seno de alfa raíz, nuevamente Se multiplica a esta raíz que es coseno al cubo sobre 1 más seno cuadrado Más esta raíz nos quepa 1 más seno cuadrado sobre coseno Entonces, atención, voy a partir por multiplicar esta raíz con esta raíz Entonces, recuerden que cuando multiplicamos dos raíces dentro de la raíz queda el producto de esas cantidades O sea, si yo tengo raíz de a por raíz de b, yo tengo raíz de a por b Entonces, tenemos una raíz grande que va a tener a 1 más seno cuadrado sobre coseno Que multiplica a coseno al cubo sobre 1 más seno cuadrado Ahí hicimos este primer producto Para el producto que sigue, vamos a tener más Atención, tengo la raíz de este cociente que multiplica la raíz de este cociente Como multiplico raíz por raíz, ¿qué pasa? Cuando multiplico raíz por raíz de la misma cantidad Digamos que se anula la raíz O sea, si yo tengo raíz de a por raíz de a Esto es lo mismo que tener a En este caso, entonces, tenemos raíz de esta, digamos, función racional o expresión racional Por esta raíz de esta misma expresión va a ser la expresión como tal Se anulan las raíces 1 más seno cuadrado sobre coseno de alfa idéntico a Entonces, vamos a ver idéntico a quién es Ya no necesitamos esta expresión Que es exactamente lo que teníamos arriba Vamos a resolverlo aquí arriba Entonces, atención 1 más seno cuadrado con 1 más seno cuadrado se cancela Porque este cociente nos da 1 Y coseno al cubo con coseno a la 2 Y con coseno a la 1 nos da coseno a la 2 Se restan exponentes 3 menos 1, 2 Entonces queda un coseno cuadrado aquí Aquí nos queda al cuadrado Voy a ponerlo inclusive en otro color Para que no se nos pierda Aquí nos queda un exponente de 2 Entonces nos queda raíz, atención Que después de todas estas operaciones De coseno al cuadrado de alfa Más esta expresión 1 más seno cuadrado Todo entre coseno idéntico a Atención, la raíz de coseno a la 2 es coseno De hecho es valor absoluto Aquí nos interesa simplemente decir que es coseno Más 1 más seno al cuadrado de alfa Sobre coseno de alfa Y vamos a Operar ahora estas dos expresiones Miren que tenemos dos fracciones Esta se puede escribir con una fracción Están poniéndole un 1 aquí Entonces ponemos aquí 1 por coseno El denominador Es obviamente coseno Coseno por coseno Es coseno al cuadrado Este coseno por este coseno Y 1 por 1 más seno al cuadrado es 1 más seno al cuadrado Recuerden que cuando estamos operando fracciones Que no tienen denominador en común Tenemos que multiplicar esta expresión por esta Que nos da el denominador y luego en x Este por este más o menos Porque también puede ser una resta Este por este Eso es lo que hicimos aquí Y atención Aquí tengo esta cantidad Que es coseno al cuadrado Y esta cantidad que es seno al cuadrado Y yo sé por esta identidad que tenemos aquí Que la conocemos como la identidad fundamental De la trigonometría Que coseno al cuadrado más seno al cuadrado O lo mismo Seno al cuadrado más coseno al cuadrado Es igual a 1 Acá vamos a tener 1 Y este 1 que está aquí Más 1 sobre coseno Pero 1 más 1 Es idéntico a 2 Y aquí pues dejamos coseno en el denominador Pero atención 2 sobre coseno es lo mismo que tener 2 Que multiplica a 1 sobre coseno Y recuerden que 1 sobre coseno es ¿quién? Secante O sea que tener 2 sobre coseno En realidad es tener 2 veces secante de alfa Que es precisamente lo que queríamos mostrar aquí Entonces rápidamente ¿Cómo resolvimos este problema? Multiplicamos esta raíz Por cada uno de estos miembros Al hacer esta raíz por la primera Miren 1 más seno al cuadrado Y 1 más seno al cuadrado Se nos cancelaban Y coseno a la 3 Con este coseno lineal Nos queda coseno a la 2 Entonces entra una raíz Y al hacer esta raíz por esta raíz Como las dos expresiones son iguales La raíz se eliminaba La raíz de coseno al cuadrado Es coseno Y luego Esto se lo sumamos a esta fracción Para obtener Coseno al cuadrado Más 1 más seno al cuadrado Todo entre coseno Como coseno al cuadrado Más seno al cuadrado es 1 Entonces tenemos 1 más 1 es 2 Sobre coseno Y recordemos que tener 2 sobre coseno Tenemos que tener 2 veces secante ¿Por qué? Porque 1 sobre coseno Es secante Y tener 2 sobre coseno Es como tener a 2 Que multiplica A 1 sobre coseno Y como 1 sobre coseno Es secante Pues básicamente Ahí se reemplaza No vamos a hacer ese paso No lo consideramos necesario A esta altura del video Que digamos Esa parte algebraica La consideramos Conocida para todos ustedes Gracias 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 Gracias